... Seguimos en CMT, seguimos desde el Calafate, capital nacional de los glaciares para toda la provincia de Santa Cruz, en esta querida pantalla de Canal 9, y ahora vamos a ir a visitar a los más chiquitos. Nos quedó pendiente hace una semana la visita que hicimos a la EGB número 9, porque allí, en conjunto, la Vialidad Provincial con Vialidad Nacional, estuvieron realizando un trabajo muy, pero muy lindo, que tiene que ver con la presentación, una vez más en el Calafate, del circuito Vial Educativo, que se trata de lo siguiente. Cotecal 2013, para que te conozcan todos. Llámanos al 491-011, o envía tu email a guia2013.com.ar Guía Comercial y Profesional Cotecal 2013, estés donde estés, siempre comunicado. Mariano Menichelli, Abraham Pérez, de Vialidad Provincial y Nacional, respectivamente, pero hoy, por primera vez en este programa, trabajando juntos. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Sí, es verdad, es la verdad que es la primera vez que trabajamos en conjunto, haciendo esta actividad de lo que es señales de tránsito. Es una aproximación de los chicos a las señales. Estamos trabajando con el primer nivel y sería el primer acercamiento que tienen los chicos con el tema del tránsito. Creemos que es necesario enfocarlo a través de las señales, porque muchas veces los chicos van viajando, van siendo de atrás, van en una ruta, ven las señales, se ponen a jugar con los padres, y bueno, de esa manera van aprendiendo y acá ya tienen un acercamiento del tema. Nos invitaron de los directivos de la escuela, nos mandan una nota a Vialidad Nacional. Nosotros contamos con recursos, no son tan amplios como los que tiene la Vialidad Provincial, así que bueno, ya hablamos con ellos, muy amablemente, siguen acompañándonos y así que por primera vez estamos haciendo este trabajo conjunto. Sí, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esto que hacemos para educar a la ciudadanía, a los chicos, los chicos son los que más entienden a veces, los que más escuchan y los que más fácil aprenden, ¿no? Los grandes pasamos por alto muchas cosas, o sea, decimos que no lo debemos hacer y a veces lo hacemos. Estamos apurados porque llegamos tarde al trabajo, por algo siempre tenemos. Pero sí, en el caso nuestro, Vialidad Provincial, nosotros desde el año 2007, que iniciamos el tema del circuito de educación vial con pocos medios, con lo que había y fuimos perfeccionándolo a medida que nos entraron a pedir de que participemos en las ferias del libro, en los gimnasios, en los jardines, en las escuelas. Y bueno, hoy contento por tener la posibilidad de trabajar conjuntamente con Vialidad Nacional, con el apoyo del distrito Vial Calafate, igual que tenemos que agradecerle la colaboración que nos prestan para que todo esto lleve adelante. La actividad tiene estaciones de trabajo, los chicos entran, van acá con los muchachos de Vialidad Provincial, les hacen una charla de introducción, van por allá donde les enseñan los diferentes tipos de señales, ellos van aprendiendo los colores, las cosas, bueno, una vez que aprendieron allá, van hacia otra estación de trabajo donde pintan. Nos mostramos una planilla donde tenemos dibujada la señal, sin pintar y la señal ya pintada, entonces le ponemos arriba la señal sin pintar y abajo la señal pintada, entonces hacemos que ellos la pinten, una vez que le pintaron, le preguntamos qué es lo que hicieron, qué cartel hicieron y qué significa. Entonces cuando ya lo entienden, de ahí pasan al rompecabezas, que también son señales que ellos las tienen que armar, cuando las arman también hacemos lo mismo, preguntamos qué señal hicieron, porque es el trabajo que nosotros hacemos para la ruta y ellos se sienten importantes en poder hacer una señal y después decirle a sus padres, yo hice esa señal. Y así los chicos aprenden y nos concientizan a nosotros. Luego por último de hacer todo este estadio, van a estos tan, que ya estuvimos en la fiesta del lago, que es el juego del lago cabial, en donde bueno, somos seis chicos, compiten entre ellos, por acá es como que juegan, allá compiten y eso le pone un poquito, los chicos se ponen más como nerviosos, se ponen a jugar más en serio. Bueno, compiten y bueno, básicamente refrescan todo lo que estuvieron haciendo acá, porque son las señales y las tienen que conocer, ellos caen en un casillero y me tienen que decir cuál es la señal, si aprendieron y escucharon, avanzan y si no, vuelven hacia atrás. Y por último la práctica, en bicicleta, en skate, en monopatín, lo que sea, a dar vuelta en el circuito. A dar vuelta en el circuito y que respeten la señal y los largamos, tenemos tres o cuatro chicos que están trabajando y cuidándolos, cuando vemos que alguien hace lo incorrecto, los paramos, hacemos como inspectores de tránsito, los paramos y les decimos que está haciendo alguna maniobra mal. ¿Le cobran multa? No, 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 no lo quiero cobrar multa. Chicos, felicitaciones por este trabajo, realmente está muy bueno, por eso queríamos difundirlo y bueno, sigan adelante. Bueno, muchísimas gracias, desde ya queremos invitar a cualquier establecimiento que quiera comunicarse con nosotros, yo les voy a dejar mi celular, mi celular es 15554490, prefijo de Río Gallegos, se comunican conmigo, mi nombre es Mariano Menichelli, yo soy el área de prensa de Viena Nacional y bueno, algo podremos hacer para que otros chicos también puedan educarse en este tema. Estilo Marcelo, Salón Unisex, ya nos conoces, ya nos elegiste, por eso pensamos en vos. Vení y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte, es tu oportunidad, si no nos conoces, ¿qué estás esperando? Vení, no te vas a arrepentir, Estilo Marcelo, un estilo, tu estilo. Avenida Roca 1342, El Calafate, teléfono 495-577, Estilo Marcelo, Unisex, todo para vos. Podemos ver, no, 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 no.